Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otro video Bueno, como no hay demasiadas noticias para el día de hoy Dije, oye, estoy jugando demasiado en directo Estoy jugando, bueno, anoche fueron 9 horas Hoy jugué otras 3 horas y media Voy a ir subiendo las mejores partidas que tenga Con lo que yo considero son las armas meta O las mejores armas dentro del juego Ayer fue la SBD Hoy, una partida sin desperdicio En solo versus escuadra Con más de 20 bajas Les aseguro que es una partidaza increíble Con la M4 Lo que es, para mí, el mejor rifle En cuanto a precisión, estabilidad Y un daño bastante considerable Les dejo en pantalla la clase Y vean esta partidaza Que me acabo de lanzar Y me dejan en la parte de abajo en los comentarios ¿Qué opinan? Reversando de nuevo Por ahora no me está fallando Vamos a ver Por ahora la zona no me está fallando No, hoy nos jugamos con su clip A ver Es mejor que no me está fallando Y ahí está A ver A ver Tengo alguien al frente Rico, rico Está arriba Espera, me estoy quedando de grabar las puertas como un subnormal ¿Qué pasa? Viene como él me está disparando para el frente, pero me pegaba a mí Si no, no cuenta, ¿no? Si no, pongan a repetir Pero creen que sea un bug visual Puede ser un bug visual Pero a mí es raro Airdrop incoming Voidwalker activa ¿Qué pasa? Me agarró una muerte Me faltó una muerte Me sentó estafadísimo Ah, mire, murió otro Eso no está Pero me agarró una muerte Otra vez Airdrop incoming Airdrop incoming Nunca se confíen Lo mejor es echarse a un lado Y jugarla diferente A la gente le gustó mucho el skin de las heras, ¿o no? Una de las heras de alito Es una de las que más se repite Entre los jugadores Es que está muy chula Ahora Muy chula Y para decirlo, gran Airdrop incoming 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 Ay, Dios mío, el M4 Yo no sé qué arma me gusta más Si el M4, la K O la M13 De verdad De verdad O sea, no sé qué arma me gusta más No sé qué arma me gusta más O sea, no sé qué arma me gusta más ¿La M3 te gusta más? ¿Las 3 están muy...? ¿La M3 te gusta más? ¿Ya cu Invest Type Aire? Porque era de las 3 Una escuela Pepo, 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 pepo Otra, dime No, no te vayas. Estoy jugando con la M4 del piso. No, no te vayas. 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 Hay uno solo La M4 es una preciosura de arma Nos vamos con 24 bajas en un solo vertical Rico, divino y precioso Venga vieja, dámelo el mío Venga vieja